Y la denuncia que quiero hacer es que la municipalidad no hace ningún tipo de fiscalización y el comandante encargado de este cuartel no les da los implementos necesarios a los soldados para que boten la basura. Como ustedes ven, la basura está ahí sin bolsas. Ellos con manos no tienen guantes, no tienen escoba, no tienen recogedor, no es culpa de ellos, es culpa del comandante. El comandante es el responsable de la comandancia. Nosotros como vecinos nos afectan las ratas, las cucarachas, los roedores. Ahora ellos están llevando la basura y la están dejando en la esquina. Ustedes pueden ir a la esquina y verificar toda la basura porque el camión no pasa por acá. Cuando yo me mudé, era la única casa, hice un convenio con la municipalidad, el camión pasa por la esquina. Todos los días es lo mismo. Y ellos cada tres días sacan toneladas. ¿Ustedes pueden ir a la esquina y ver toda la basura que hay? Bueno, nosotros como ejércitos siempre hemos solucionado. Hemos coordinado con la señora, como le he entendido. Una falta de coordinación, pero en fin, ya desde el mismo día, se hizo su queja. Una basura se está metiendo en bolsas negras los residuos sólidos y así mismo también se gestionó con la municipalidad de Chalcay. Con el carro recolector de basura está pasando por la misma puerta del cuartel. Y también los vecinos van a aprovechar para lo de bien. Justamente, comandante Bonilla, todo esto se da a raíz de que los vecinos de la zona de acá, de Pringles, de la cuadrada de Reyes, estaban ya mortificados, cansados, ya que aducen de que siempre, en este caso personal del cuartel, del ejército, dejaban de residuos sólidos en la vía pública, ¿no? Y como el carro no pasa, se quedaban varios días. En esta parte, como ustedes sabían, hace más de un año el carro de recolector de basura no pasaba. En la puerta del cuartel, entonces, ya decía el personal de Dropa, juntaba la basura en un carrito, y tenía que hablar hasta el 1 de mayo. Bueno, eso ya se corrigió. Me disculpa el caso de pinta a la vecina. Mala coordinación, pero ya esto se ha corregido. A partir del día de ayer, como antes de ayer, pero la basura está pasando. Me vuelvo a decir, se ha coordinado con el ingeniero Oscar Ramos de residuos sólidos, de Chancay, y él hizo llegar un oficio también, en el también ya se ha comprometido y está. Incluso, al día de mañana, van a venir a tener una capacitación al cuartel, cómo se recicla residuos sólidos, un mejor manejo y evitar menos estas cosas que uno va a lograr. Justamente usted nos comentaba que, luego de esta denuncia, usted llevó a hacer las gestiones como funcionario de la Municipalidad de Chancay, hablamos justamente del señor Jorge Oscar Ramos, encargado, jefe de residuos sólidos, donde, por medio de un oficio que ustedes han presentado, a partir de ya hace dos días, el día siguiente, el carro, digamos, de residuos sólidos, de la basura, muy conocido, estaría pasando por esta zona, beneficiándose en sí, ahora, no solamente el cuartel, sino los vecinos de esta zona, ya que antes, los vecinos tendrían que dejar sus residuos sólidos en la parte de 1 de mayo, ¿no? Así es, incluso, ahora pueden ver los vecinos, pueden apreciar que ahora ya, todo se encuentra totalmente limpio, también ha pasado lo he visto, y bueno, pero, la comunidad de que, es la cosita, a veces, fallan, porque, por falta de corrección, yo, verdad, el nombre del ejército que represento acá, eso, fue una cosa que, se dio de un momento sin, que las cosas lleguen en el retreno, ¿no? Pero ya está solucionado, se dio a la señora también, y hablé con ella, y hemos llegado un acuerdo, y está contenta, porque ahora incluso, la basura pasa por la puerta de su casa. ¿Qué tendría que decirles a los vecinos, en la calle Teniente Pringle, luego de estos, estos malos entendidos, que se han dado en los últimos días? No decirles a los vecinos, a las señoras, bueno, esto no va a ir a pasar, y, pero, estar bien, no se preocupen, no se preocupen de la señora, que fue su queja, de que, que esto no va a haber sucedido. Justamente también, en la red social, les decía que, antes el carro, de residuos óleos, entraba hasta el ejército, llevaba a los vecinos, y se retiraba, ahora ya no entra, ¿nos puede explicar por qué? Bueno, antiguamente ingresaba, porque ustedes, como pueden ver, antes no había unos módulos, entonces, cuando no había unos módulos, en la reja, se encontraba, alta, dolorita, como ya lo han hecho, en una columna, en el cemento, encima de la reja, entonces, no puede pasar, por esa razón, que incluso, no pasaba, como digo, ni siquiera pasaba, el carro, por la vecina, entonces, se quedó, desde, de la vecina, y ya, ¿qué está pasando? Mi lunita saura, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando?